Hola a todos, yo soy Noe Baena y en este video les voy a enseñar a hacer una guacamaya origami. Comencemos. Empezaremos doblando las cuatro esquinas de la hoja. Doblamos a la mitad. Doblamos la mitad. Doblamos la mitad. Doblamos la mitad. Colapsamos. Doblamos hacia el centro. Doblamos hacia el centro. Doblamos la mitad. Doblamos la mitad. Doblamos la mitad. Doblamos la mitad. Doblamos hacia el medio. Hacia dentro. Doblamos hacia el centro. Marcamos. Hacemos lo mismo del otro lado. Marcamos. Y ahora llevamos esta punta hacia este centro. Este centro. Marcamos. Abrimos. Abrimos los cuatro lados y hundimos la punta. Sobre las marcas que hicimos. y ahora cerramos. Undimos. Muy bien, así es como queda. y ahora vamos a llevar este borde sobre esta línea marcamos bien y ahora vamos a llevar esta punta esta punta la vamos a alinear marcamos abrimos marcamos y ahora sobre esta marca vamos a doblarla en montaña en doblez de montaña y abrimos todo el doblez abrimos subimos esta punta y ahora vamos a doblar hacia la mitad y como punto de referencia para este doblez lo vamos a tener acá donde acaba esta marca donde acaba esta marca ahí vamos a poner el doblez y lo vamos a dejar así ahora vamos a llevar este borde sobre esta línea así queda así después cerramos muy bien vamos a repetir este procedimiento de este lado muy bien muy bien nos ha quedado de esta manera fíjense bien como quedó ok ahora vamos a bajar esta punta la bajamos llevamos este borde sobre el otro borde lo acomodamos bien lo alineamos marcamos de este lado también marcamos y ahora togramos a la mitad de esta punta y la vamos a acomodar así así ok ahora vamos a doblar hacia adentro con la marca que hicimos y toda esta punta la vamos a doblar hacia la mitad del otro lado también muy bien así nos queda y ahora vamos a vamos a vamos a doblar esta punta la vamos la vamos a bajar así así muy bien así es como queda y ahora vamos a doblar este borde vamos a doblarlo hacia adentro doblamos el otro borde también hacia adentro muy bien así y ahora vamos a llevar esta punta hacia este borde lo doblamos lo acomodamos bien ahí está acomodado y aplastamos doblamos bien y ahora vamos a llevar esta punta hacia este punto de acá bien ahí está la referencia y doblamos y doblamos ahora vamos a llevar este borde lo vamos a alinear sobre esta marca muy bien lo doblamos lo vamos viendo al otro lado y ahora tenemos tres marcas vamos a trabajar en la marca de en medio muy bien la tomamos así vamos a doblar al mismo tiempo los dos bordes los dos lados para acomodarlo así así es como nos va a quedar y ahora vamos a doblar esta parte de acá marcamos bien marcamos marcamos esta parte marcamos y acomodamos así ahora vamos a doblar en esta esquinita vamos a doblar así bien vamos a abrir y en esta parte vamos a doblar hacia adentro sobre las marcas que ya hicimos entonces sobre las marcas que hicimos nos va a quedar así repetimos de este lado vamos a repetir lo mismo en un procedimiento doblamos abrimos y hundimos toblamos hacia adentro ok así es como nos tiene que quedar más o menos así ahora pongan mucha atención vamos a hundir esta parte de acá la hundimos y lo que vamos a hacer es acomodar esta línea la vamos a acomodar en esta línea así lo han visto ya quedó acomodada de este lado también ya quedó acomodada esa es la referencia que necesitamos que esté alineado muy bien si se dan cuenta aquí quedó una curva un pequeño ángulo quedó acá muy bien ahora lo que vamos a hacer es abrir esta parte este borde lo vamos a hundir lo hundimos así y cerramos de este lado también hundimos este borde cerramos ahora vamos a doblar esta parte de acá esta punta la doblamos así y fíjense bien donde estoy abriendo acá hay un borde hay otro borde acá en medio vamos a doblar hacia adentro sobre las marcas que hicimos así repetimos del otro lado esta parte es un poquito complicada porque ya tiene muchas capas de papel entonces es un poco duro de doblar entonces hay que ponerle un poco más de fuerza para que se pueda doblar esta parte muy bien así es como nos ha quedado ahora lo que vamos a hacer es doblar esta punta hacia atrás este doblez es de referencia no existe una perdón este doblez es de cálculo no existe una referencia precisa para realizar este doblez simplemente más o menos calculen que quede así y ahora esta punta la van a sacar así así doblan bien estas marcas que hicimos son para marcar los dobleces que vamos a doblar muy bien en esta primera marca vamos a doblar hacia adentro doblamos hacia adentro en esta primera marca y ahora en la segunda marca vamos a doblar hacia afuera hacia afuera muy bien así es como nos ha quedado y ahora vamos a doblar esta punta abrimos por debajo así y así y ahora y ahora y ahora esta punta la vamos a doblar a la mitad y hacia adentro ok así ahora esta parte de aquí esta parte de aquí la vamos a doblar así desdoblamos toblamos sobre los bordes que ya hicimos así ok repetimos del otro lado abrimos cerramos cerramos muy bien así nos ha quedado y ahora vamos a doblar las patitas del guacamaya así y así ahora para que tenga más firmeza el cuerpo de este de este modelo vamos a tomar esta punta y la vamos a doblar para que tenga más firmeza vamos a doblarla hacia adentro así bien así ya no se va a abrir tanto el modelo y listo hemos terminado nuestra guacamaya origami espero que les haya gustado este diseño y si te gustó el video si te gustó el tutorial dale like al video te invito a darle like al video a comentarlo y a compartirlo y a suscribirte al canal para que yo pueda seguir realizando más videos como estos muy bien sin más que decirles nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto origanistas y